Nuestro director ejecutivo Didier Tavera y la subdirectora administrativa y financiera Diana Villalba se reunieron en Yopal con los gobernadores de Casanare Salomón Sanabria de Arauca Indira Luz Barrios y de Bichada Álvaro León Flores para firmar los estatutos internos y la elección del nuevo consejo directivo de las RAP Llanos que quedó bajo la gerencia del secretario privado de la gobernación de Casanare Álvaro Mariño y la presidencia de la gobernadora de Arauca Indira Barrios. La RAP Llanos reúne a 30 municipios y más de 744 mil habitantes como resultado del compromiso de los gobernadores para avanzar en acciones en pro de la protección y conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de la conectividad multimodal y la generación de proyectos asertivos enfocados al desarrollo regional. Esta semana acompañamos desde la Subdirección de Fortalecimiento Territorial a la Gobernación del Tolima en el proceso de elección de los dos alcaldes que representará el departamento en la OCAT Centro Sur 2022-2023. Órgano que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Los mandatarios municipales elegidos fueron Fabián Hurtado, de Ibagué y Rodolfo López, de Santa Isabel. El programa anticontrabando de la FND dio inicio a la campaña Si vas a vacilar, que sea lo legal, para prevenir el contrabando de cigarrillos y licores en el Carnaval de Barranquilla y reducir los riesgos de quienes participan durante la fiesta y así cuidar los recursos de los atlanticenses. Durante la primera jornada realizada en la noche de la Huacherna, junto con los aliados del programa anticontrabando, se realizaron visitas de control a más de 20 establecimientos comerciales y también se realizaron jornadas de sensibilización en vía pública y se invitó a locales y turistas a vacilar a lo legal. ¡Si vas a vacilar, que sea lo legal!